Sabiduría para la vida diaria. Bienvenidos a un episodio más de esta nueva serie donde te doy pequeñas perlas de sabiduría de las más grandes mentes que ha producido la humanidad y estas perlas las puedes aplicar en tu vida diaria y mejorarla inmediatamente. Y el tema de hoy es la felicidad inquebrantable, la alegría duradera que es quizá lo más importante de la vida porque a eso es que venimos todos. Entonces te traigo una selección de grandes pensadores que incluye a Dante Alighieri, incluye también pedazos de el Bhagavad Gita que es uno de los libros, una de las escrituras de las tradiciones espirituales hindúes y te traigo una historia budista zen, mejor dicho sabiduría de la poderosa que seguramente te enseñará lecciones valiosísimas. Y vamos a empezar ya mismo y vamos a empezar con la historia del budismo zen. Resulta que estaba un viejo granjero y entonces pues su caballo se escapó y se fue y entonces llegaron sus vecinos cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido a darle las condolencias. Oh amigo, qué tragedia, pero qué cosa más horrible que te ha pasado, se ha ido tu caballo, se ha escapado, qué mala suerte. Y el granjero simplemente respondió, quizá. Al otro día llegó el caballo que se había escapado con otros tres caballos salvajes y entonces los vecinos cuando se dieron cuenta de eso fueron a darle la enhorabuena. Oh vecino, pero qué alegría, mira qué buena suerte, tres caballos más. A lo que el granjero respondió, quizá. Bueno, pues ese día en la tarde su hijo intentó montar uno de los caballos salvajes que no estaba domado y resulta que el caballo lo tumbó y el hijo se quebró la pierna. Los vecinos volvieron otra vez y, oh vecino, qué mala suerte, mira lo que te ha pasado, pobre tu hijo y ahora qué vas a hacer. Esto es muy malo. Y el vecino respondió, quizá. Pues bien, resulta que al otro día llegó el ejército que estaba reclutando a jóvenes y como su hijo estaba con la pierna rota, pues no lo pudo reclutar para la guerra, donde quizá podría morir. Entonces los vecinos volvieron otra vez, vecino, pero qué buena suerte, tu hijo se salvó de la guerra y quizá de la muerte. A lo que el vecino respondió también, quizá. La vida es muy compleja y algunas situaciones traen consecuencias inmediatas y también consecuencias secundarias, consecuencias posteriores. Y muchas veces esas consecuencias posteriores que no alcanzamos a prever, terminan convirtiendo lo positivo en negativo y viceversa. Por ejemplo, sabemos que, o sabe la ciencia que ha realizado estudios y seguimientos, que las personas que se ganan la lotería también enfrentan muchísimos problemas. Saben, por ejemplo, que al año de la lotería su nivel de felicidad es exactamente igual. Pero también se sabe que la lotería genera muchos otros problemas, por ejemplo, fricciones con la familia, porque claro, el primo cuando ve que su primo se ganó la lotería, pues va ahí a ver qué le pueden dar, a ver qué es lo que le toca. O los mismos padres, hermanos, empiezan a tratar de sacar partido de la suerte de unos. Entonces eso genera fricciones, problemas y disminuye la felicidad, el bienestar de la persona que se ha ganado la lotería. Pero, por ejemplo, también con las cuestiones negativas. Sabemos que en psicología hay algo que se llama crecimiento post-trauma. Muchas veces los fracasos, las pérdidas, nos enseñan poderosas lecciones que nos ayudan a mejorar, que transforman nuestra vida para mejor. Entonces, como no sabemos qué consecuencias posteriores puede tener algo, pues lo mejor es tratar de mantener la calma. Y aquí vamos con la segunda frase de Dante Alighieri. Sé como la torre firme, cuya valiente altura permanece inmóvil ante todos los vientos que soplan. El hombre que deja que sus pensamientos sean agitados por una cosa u otra, perderá de vista su verdadero objetivo y su mente se quedará sin fuerza. Debemos tratar siempre de cultivar una mente ecuánime, una mente serena. No dejarnos arrastrar por la euforia positiva porque cuando eso ocurre, una mente que se deja a llevar por las pasiones, aunque sean las positivas, cuando cambia la situación y llegan los contratiempos es una mente que se hunde. Por el contrario, una mente que cultiva un estado ecuánime, un estado sereno, permanece la mayor parte del tiempo invariable. A eso hace referencia Dante. Y claro, tú me podrás decir, pero ¿cómo le vamos a quitar el gusto a la vida si las alegrías hay que disfrutarlas? Pero no, resulta que cuando nos dejamos llevar, entonces esa es una mente que no permanece estable y entonces es una mente que se hunde cuando llegan los contratiempos y la desgracia. Y hay una cosa extraordinaria también, y es que no se trata entonces de permanecer en un sitio, en un estado gris, es decir, ahí volvernos sosos, que no nos entusiasmamos ni tampoco nos dejamos llevar. No, es que cuando cultivamos una mente estable, una mente serena, podemos acceder a un tipo de felicidad que está más allá de la felicidad pasajera por las gratificaciones instantáneas. Es una felicidad mucho más profunda, es una felicidad inquebrantable. Es lo que llaman el Nirvana, la felicidad de Dios o el reino de los cielos. Y vamos aquí con el Bhagavad Gita, uno de los libros sagrados del hinduismo. No agitados por el dolor o el anhelo de placer, viven libres de la lujuria, el miedo y la ira. Liberados de las cadenas de los apegos egoístas, no se ponen eufóricos por la buena fortuna ni deprimidos por la mala. Así son los iluminados. La realidad suprema se revela en la conciencia de aquellos que se han conquistado a sí mismos, viven en paz, igual en el frío y el calor, en el placer y el dolor, en la alabanza o en el reproche. Pues bien, esto es lo que nos dicen todos los místicos de oriente y de occidente, de todas las épocas, que el ser humano puede alcanzar un nivel de conciencia diferente, un nivel de conciencia superior. Y en ese nivel de conciencia superior, lo que experimentamos es una calma inquebrantable, una felicidad que perdura, que no depende de los eventos externos, de las agitaciones por el placer. Y es una mente que tampoco se viene abajo cuando ocurren cosas contradictorias o contratiempos. Es una mente que permanece anclada en la dicha, en la alegría. Y ese estado lo alcanzamos cuando cultivamos una mente serena, una mente que se aquieta. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues sí, a través de la meditación. La meditación es la práctica que nos ayuda a centrar, a serenar nuestra mente. Y cuando la mente está quieta, completamente en silencio, es cuando puede entrar en ese nuevo estado de conciencia, en ese estado de felicidad pura. Así que es a través de la meditación como cultivamos una mente serena que nos lleva más allá de las alegrías pasajeras. Y es que estas alegrías por cosas mundanas, porque compramos un coche o porque nos dieron un ascenso o por cualquier otra de esas cosas, son alegrías menores. Es como por ejemplo tirarle un cacahuate a un elefante y pensar que con ese cacahuate ya quedó lleno. No, nosotros los seres humanos hemos venido para poder disfrutar de esa conciencia superior, que es lo que Dante llamaba el objetivo verdadero. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Y te prometo que nos vemos prontísimo. ¡Chao!